En el país de las maravillas, en el país de las maravillas, mis queridos amigos, en el país donde el presidente Novoa es un héroe y gracias al trabajo que hacen Novoa y Palencia, los GDO están más activos que nunca, porque eso nos acabaron de decir, que la delincuencia ha crecido debido al plan Fénix. O sea, tan bueno ha sido el trabajo de ellos que ha hecho que la delincuencia crezca, imagínense. Debido al informe, al último informe que lo leímos la semana pasada, sobre supuestamente el estado de peligrosidad del alcalde de Durán, y que el gobierno y que la fiscalía determinó que ya este mande de Chonillo no tiene tanto peligro, Chonillo dijo, hermano, patitas, pa' que te tengo. Yo no puedo estar aquí y voy seriamente a analizar la tarea de renunciar. Oiga, Durán está pasando sus peores horas y vea, por ejemplo, como nadie regresa a ver a Durán. O sea, acá nosotros regresamos a ver a Durán y Novoa solo regresó a ver a Durán para hacer show. Llegó con las tanquetas, hizo el show y se fue. Novoa se fue. O sea, hagamos una comparativa, no en el tema como presidente, pero hagamos una comparativa de problemática. Y digamos que Venezuela tiene problemáticas, como todo país. Oiga, presidente, ¿y usted qué se olvida que Durán, Manaví, pero hablemos de Durán ahorita porque estamos hablando del alcalde. ¿Y usted qué cree que Durán, claro, se dedicaron a empapelar el puente? ¿Qué es mentira? ¿Qué es una fachada? ¿Qué es una pantomima? Lo que dice el señor alcalde, las muertes que ocurren. Hoy, este fin de semana, no hubo muertes. O sea, dentro de la problemática, ¿no le parece que debería condolerse de las ciudades nuestras, como Durán y otras, y no solamente por Venezuela, que es lo que quieren tratar de vender, ¿no? Venezuela, me duele Venezuela, pobre Venezuela. Y Durán, ah, no, Durán, no pasa nada. No, sí, Durán, Durán está bien. También, casi, casi, el texto de ellos es que el alcalde es un lamparoso, así. Que el alcalde está haciendo mucho drama. Incluso, recuerdo, creo que el señor, el Félix, creo que era Félix. Casi, casi, daba a entender de que Chonillo solo habla de Durán, o de lo mal que está Durán cuando está en Durán, pero cuando está en Estados Unidos o en algún otro lado, ahí resulta que la delincuencia no existe. Y como este informe se dio, mis queridos amigos, dando a entender de que ya Chonillo no tiene peligro, parece que va a renunciar. Lo está analizando bastante bien, porque cree que esto de aquí ya, pues, sobrepasa todos los límites y no podría mantenerse tranquilo. Y, básicamente, lo que está diciendo es que su vida corre peligro. Entonces, no se va a arriesgar más. De hecho, Chonillo ha durado en las tinieblas. Hay que decirlo así. O sea, no ha sido, Chonillo no ha sido un alcalde presente, por obvias razones. Lo quisieron matar, señor presidente. Entonces, va a tener, va, según lo que tengo entendido y según la redacción que tenemos acá, a renunciar. Atención. El alcalde Chonillo criticó los resultados de la actuación del bloque de seguridad en su localidad y pidió la revisión de su nivel de riesgo. Critica al gobierno. Y ya saben ustedes que a Novita no le gusta que le critiquen. Durante el fin de semana se registraron cinco homicidios en Durán. Miren qué bonito. O sea, el bloque de búsqueda, yo no sé qué fueron a hacer, a dónde se los llevó o qué terminaron haciendo, porque no hay el resultado que uno quisiera. A pesar de, perdón, durante el fin de semana, dos de las víctimas fueron funcionarios del cuerpo de bomberos. Lo dijimos en la mañana, en la tarde. A pesar de esto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, asegura que las muertes violentas se redujeron en un 56% entre enero y julio. No, pues si ya. Ya, pues señora Palencia, póngase un puestito de salchipapa ahí en Durán. Ya que se ha reducido tanto y que básicamente Durán es el país de las, la ciudad de las maravillas, de la tranquilidad. Ya, pues, póngase un puestito de chuzo ahí en Durán. Pero, pero atiéndelo a usted a ver qué pasa. Póngase una tiendita, algo, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Un 56%, oiga, hay que ser bien caretuco, póngase. ¿Se acuerdan ustedes que la propia ministra Palencia fue que en un momento dijo, no me acuerdo cuándo fue que dijo que habían eliminado el 99%, o sea, 99.99, como la publicidad de Hax Cloron. ¿Sabes? No me gustaba la publicidad porque siempre decía, eliminamos el 99.99% de las bacterias. Y en la publicidad, cuando hacían como el barrido, siempre se quedaba un puntito ahí. Ese era el punto, esa era la bacteria que se quedaba. Y yo decía, oh, esa bacteria se reproduce, ya, no, no me gustaba. Y decía, no, el 99.99% de las bacterias. Y siempre se quedaba un puntito por ahí nadando. O sea, es. Y la señora Palencia dijo en un momento que habían eliminado el 99.99% de los, de los crímenes. Chutica, ni MacGyver, la juventud. ¿Qué MacGyver, papá? Averigüe. MacGyver. Una serie de un pana que te hacía una pistola con un par de zapatos. Que saltaba de una cárcel de máxima seguridad con dos cuerdas y un pasador. Con un fósforo y un alambre. Y te construía una bomba con una fosforera. Ni MacGyver. Por cierto, qué bonita serie MacGyver, ¿no? Sería bacán una serie así, ¿no? Pero desde el humor absurdo. Aquí no se puede. Que el 59% de la delincuencia se ha eliminado. 56. En una rueda de prensa, el lunes 29 de julio, el bloque de seguridad informó sobre las operaciones realizadas a nivel nacional. Esto de acá fue criticado por Chonillo porque no es cierto. El alcalde agradeció la presencia de las fuerzas públicas en Durán. Pero destacó que la percepción de la ciudadanía es otra y que esto solamente fue un tema efímero. O sea, simplemente fue del momento. Indicó que el mismo día que el presidente Novoa se presentó con 1.200 efectivos policiales, hubo un ataque a un vehículo usado por el director administrativo del municipio. Además, este fin de semana hubo un ataque en el cuartel de bomberos donde fueron asesinados dos bomberos. Por si no lo saben, los bomberos son adscritos a los municipios. Es decir, es un ataque al municipio. El municipio de Durán está atacado por todos lados. O sea, Durán está atacado por todos lados. Además, este fin de semana hubo un ataque... Los operadores de las maquinarias, motoniveladoras, excavadoras, gallinetas, volquetas, andan asustados con miedo porque justamente en el lugar un operador también fue asesinado. Porque para las vacunas no hay distinción de absolutamente nada. Te vacunan al que es y al que no es. Entonces, el alcalde subrayó la importancia del factor sorpresa en las operaciones de seguridad. No, pues acá no hubo sorpresa. Salían con esa... Diciéndole, ¡corre, corre, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Corre, corre! Para tener resultados efectivos en materia de seguridad, el factor sorpresa es crucial. Queremos actuar con inteligencia como los países del primer mundo y eso implica caer de sorpresa. Más allá de los allanamientos, me preocupa que a una semana de la intervención sigamos teniendo muertes violentas. Claro, porque la lectura que tú le das a eso es que, como ya lo dijimos, no fue cierto. O sea, el presidente de la República llegó, hizo el show, dijo que iba a quedarse ahí, dijo que se iban a hacer este base y fue solo eso, hicieron base, hicieron camita, fueron a dormir, pero no están haciendo nada. El alcalde Chonillo, quien ha enfrentado varios atentados en su vida, cuestionó la decisión del gobierno de reducir su riesgo de muy alto a solo alto. O sea, el hecho de que... Miren, el solo hecho de que el gobierno le haya quitado eso es una acción persecutoria al alcalde Chonillo. ¿Qué te quita, después de que han matado a políticos a diestra y siniestra, después de que han matado a candidatos como Villavicencio, ¿qué te quita o qué te arde o qué te molesta bajarle el nivel de seguridad al alcalde Chonillo? Digamos que el nivel de seguridad o de peligrosidad ha bajado. Soy el presidente, ya le ha bajado al presidente a Chonillo. Podemos ponerle de muy alto a alto. Pero hasta por lógica, como presidente, no, déjalo en muy alto. No le vamos a bajar. ¿Por qué le vamos a bajar? Que se ha mejorado, eso no quiere decir que no esté en riesgo. No, déjalo ahí. No, bájale. Y de aquí a mañana, de alto, pasa a medio. Es decir, ya que camine lo más y que no ande resguardado. No. Entonces, se puede interpretar como una seria intervención del gobierno por golpear al alcalde de Durán. Según el alcalde, esta reducción del nivel de riesgo trae repercusiones logísticas en su dispositivo de seguridad. También evalúa renunciar. Pues considera que la actitud del gobierno va en la línea de disminuir más su nivel de riesgo. Con el argumento de que el alcalde no pasa en Durán. ¿Qué hijo de su madre? O sea, como no pasas en Durán, nadie te va a hacer nada, te quito el nivel de riesgo. ¿Y sabe qué es el nivel de riesgo? Ni siquiera es que gana plata. Porque alguien puede decir, ¿qué? Le estarán pagando un par de milloncitos de dólares a Chonillo por estar en... No. Te dan seguridad nomás, bro. Es para darte resguardo, para darte seguridad. Nada más. Y a veces, no es por nada, pero a veces, este... Estando con la policía o los militares, no me sentiría tampoco tan seguro. Después de tanta rata que hay en la policía y tanta rata que hay en los militares. No todo. Muerto no sirvo para mi familia, mi sociedad, ni para mi entorno, ni para mi país, dijo el señor Chonillo. Por este motivo, llamó al gobierno a revisar la decisión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a revisar el cumplimiento de las medidas de protección emitidas. El alcalde subrayó la necesidad de una mayor colaboración entre las fuerzas del orden, así como el del gobierno y del municipio, para enfrentar la inseguridad con inteligencia y estrategias efectivas. Si le va bien a Durán, le va bien al Guaya. Si le va bien al Guaya, le va bien al país. No tenemos que gobernar para todos. Perdón, tenemos que gobernar para todos. Independencia de las diferentes tiendas políticas. Me imagino que dijo al margen de ese tipo de cosas políticos. Es la idea, es lo lógico, es a donde deberíamos apuntar, es a donde nos deberían llevar. O sea, que trabajen sin estar viendo a qué partido político pertenecen. Pero como estamos en un país tan polarizado, si me criticas, ya no estás conmigo, estás contra mí. Y eso significa que si puedo hacer algo para fastidarte la vida, lo haré.